Y Corintia es el peor Corintia de los últimos tiempos, la verdad no, 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 si el señor dice que es el Corintia de Freddy Rincón, ese Corintia que fue campeón del mundo, uy, ahí sí, tendría temblor, pero te cuento una cosa, sí, lo único, lo único que yo veo es el momento del Deportivo Cali, el momento del Cali, publicitamente hablando, que no levanta, aunque ya levantó un poquito el primer tiempo con Nacional y después volvió a su mediocridad, es lo único, pero te cuento, el Gran Boca no es, el Gran Corintia no es, esto lo está titulando como el Grupo de la Muerte, yo creo que ahora revisemos los grupos, pero primero vamos a ocupar, no, el Grupo de la Muerte no es, pero sí ahorita lo vamos a ocupar, pero ya, 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 por ahí hay mil titulares de varios medios, Grupo de la Muerte, el correspondiente al Deportivo Cali, esto es bueno, respetable, respetemos definitivamente los titulares, en ese momento no hay ningún problema. Saludamos a don Julián David Salamec, le prometo, le prometo que lo voy a dejar hablar, denme su primer titular señor. Bueno, a ver, saludo con él para usted, buenas tardes, para usted, para todos compañeros, para toda la maludencia de Deportivo en Común, Deporte para todos, para todos los que están en Facebook Live y para David González también. Bueno, el tema de América de Cali, pues hay que recordar que, pues el tema de cuatro jugadores o cinco que estarán haciendo su contrato, pues se habla del jugador Hernández, Jorge Segura, el jugador, él vemos, él vemos que era el área de Angulo, que pues no continuarían con América de Cali para el siguiente semestre, no hay falta que se haga oficial, y es mi primer titular. Pero venga, Julián, con todo respeto, ¿cuántos partidos quedan? Quedan, estamos en la fecha doce. ¿Quedan cuántos? Ocho. Ocho, sí. ¿Y a esta altura hablar de salida de jugadores? Me parece que no, no cabe. A esta altura no cabe, no cabe. Hay que hablar ahora de cómo va a jugar América, ahora este fin de semana, tiene que recuperarse, me parece que es más importante, quién va a reaparecer, quién va a jugar. Hablar dentro de dos meses, qué decide América, quiénes salen, quiénes no salen. De pronto uno se va, y de pronto América lo arregla, porque uno no sabe. ¿Entiendes? Entonces, anunciar eso como gran noticia, no, no es gran noticia, no, es más porque no se ha dado, no sabe, siempre, todo eso es una especulación. Correcto, pero ellas terminan el contrato en este mes de junio. Sí, pero no es noticia, hay que esperar en junio, ya estamos. Hay que esperar, si a tú, marzo. Abril. Ya por el segundo. Junio, imagínate, te estás adelantando casi tres meses y medio de la situación. Todo es subjetivo. Ahora la noticia es, ¿quiénes van a reemplazar a los lesionados de América que tienen un hospital? Porque América necesita levantarse para meterse dentro de los ojos. Esa es otra noticia. Bueno, esa es más noticia que quiere que van a salir dentro de tres meses y medio. No lo sabe, no lo sabe. De pronto los mujeres deciden y se van antes, ¿entiendes? Porque el fútbol es así. Entonces, en ese aspecto, me parece que hay que buscar mejor la noticia por otro lado, o sea, la noticia por otro lado, en respecto de los jugadores que podrán jugar y que van a reemplazar a los que definitivamente no están. Me parece que por ahí, pero a esta hora, es como decir, Rafael Dudamel puede irse en junio. Por Dios, no me van a creer a mí como periodista de hacer una cosa de esas. Claro que se podría ir, como también se podría quedar. ¿Qué tal que desactuar a América está jalopando la Copa Libertadores? Exacto. Y entonces, ¿lo era acá? No, no, no. Yo no puedo dar de venta a esta noticia. Entonces, me parece que América tiene muchas más noticias. El caso de Osorio. ¿Osorio dirige el domingo o no dirige el domingo? Osorio está tocado y de pronto decide apartarse y le dice a Pompiño, dirige a usted estos partidos y no vuelvo a dirigir a América. Por ahí puede estar la información, ¿me entiende? No sabemos cómo puede estar Osorio. Bien cabrero por todo lo que ha declarado Tulio Gómez a través de su cuenta de Twitter y lo que ha dicho y los directazos que le ha tirado precisamente y los mensajes que le ha tirado a través de su cuenta de Twitter. Por ahí, América al interior tiene mucha noticia. Yo eso lo entendí hace, desde que América comenzó a ser grande, porque hay que ver que es un equipo chiquitico. Pasó 50 años y se es el campeón. Cuando América comenzó a ser grande a partir de los años 80. Todos los días sabías quién era América como reportero. Porque todos los días ahí encontrábamos noticias. Todos los días América producía noticias. Y así es el América de hoy. Todos los días producía noticias. Hay que buscarlas. Hay que ubicarlas. Hay que llamar las fuentes. Hay que buscar las fuentes. Y verás que uno encuentra noticias de la América en la parte médica, en la parte deportiva, en la parte dirigencial. Todos los días hay noticias en el Comunicado de América. Igual en el Deportivo Jali. Todos los días hay noticias. Todos los días hay noticias. Igual en Nacional. Igual en Junio. Los equipos grandes todos los días generan noticias. Don Andrés Muñoz, bienvenido. ¿Cómo le va? Don Eber, buenas tardes para usted, para mis compañeros y para todos los oyentes de Deporte en Común. Deporte para todos. Eber, más adelante estaremos escuchando al profesor Reynaldo Rueda Rivera en sus conclusiones de este Colombia 3 Bolivia 0. También tendremos reacciones desde Brasil y de Argentina. Países quienes enfrentarán al Deportivo Jali en esta edición de la Copa Libertadores de América. También intentaremos tener conexión con México para conocer detalles sobre los inversionistas que van a influir en el Deportivo Jali. Pero también se le vinieron los grupos para los conjuntos colombianos que nos van a enfrentar en la Copa Sudamericana. Tanto para Junior como para Deportivo Independiente de Medellín. Se prenden las almas en Boca. En Villa llegó, no se va a su vehículo, una fuerte temperatura, una fuerte fiebre. Lo tiene al margen del equipo Ceneice. Y lo ico, está preocupado porque es un jugador desequilibriente en la zona ofensiva. Esta es una muy buena noticia. Costa Rica dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez derrotó a Canadá en la penúltima fecha de las eliminatorias de la CONCACAF. Y aquí está peleando el equipo, la selección dirigida por el entrenador de nuestro país, está peleando la clasificación directa y repechaje. Y le digo que, bueno, Canadá sigue siendo líder. Más adelante daremos las posiciones de las eliminatorias CONCACAF. El OLE titula Boca Corinthians. Clásico picante. Y el recuerdo lógico. En la final de 2012. Exacto, correcto, correcto. Aquí habla obviamente de la final de 2012-2013 con Román como protagonista. Hablan de Riquelme. Más titulares, Daybel y Pérez. Así es, Eber. Hablamos también más del conjunto deportivo Cali porque ayer hablamos del tema de las amonestraciones y todo esto del conjunto azucarero. Y sí, Eber. Ángelo Rodríguez y John Vázquez serán bajas para el partido frente a Cortulúa. Miren como título OLE. Es un grupo de la muerte de Boca en la Libertadores. O sea que ellos le dan también, con ese título, le dan también un posicionamiento al Deportivo Cali. Lo respetan. Que jugó ya una final de Copa Libertadores con Boca Juniors. 78. En 1978 con Milano. Correcto. Perfecto. Pero la última vez que jugó con Boca Juniors acá en Cali la goleada fue horrible. Ah, no. Pues sí, sí. La goleada o Cali. No, fue el visitante. 6-2. No, no, no. Aquí fue 0-0 en Palma Seca. Y 6-2 en Argentina en 2016. Que Cali arrancó ganando 2-0 al principio del partido. Después llegó Boca. 2-1 lo remontó, güey. En cambio de Barribe le tocó muy suave. Colo-Colo, Alianza y Fortaleza. No, no es fácil. El más desvencijado Colo-Colo que hemos tenido. Claro, a ver, decime cuánto hace que Colo-Colo no es campeón. Fúscate cuánto hace que Colo-Colo no es campeón en Chile. ¿En Chile o en Libertadores? No, no, en Chile. No, no, en Chile. Colo-Colo lleva sin ser campeón en Chile los cuatro años que lleva Católica campeón. Sí, sí, así es. No, pero para mí no lo ha sido bien. Su concepto. No, yo respeto su concepto. No descalumí que el fútbol de Chile. No, no, no. Yo no es que diga un problema. El grupo, el, 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 David Felipe y yo ¿Me deja hablar? Claro. Así como usted dice, me dijo ahora que dejaba hablar Pablo, entonces te déjame hablar, vea. River, Colo-Colo, Alianza y Fortaleza. River, Colo-Colo, Alianza y Fortaleza. Son equipitos para el lado de este River. Son equipitos. Es un equipito. Exacto. ¿Cómo? Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy en Chile no figura Colo-Colo. El equipo, el equipo de Cacica no figura. Están medio tratando de figurar. Exacto. Todo lo que te digo. Hoy en Chile no, 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 no. No han dejado caer. El directivo, el directivo no han dejado caer. No han podido contratar. La hinchada permanentemente se mete a la cancha a reclamarles y a decirles una cantidad de cosas. Entonces, arriba me tocó, pero de mamey. De mamey. Pero ahora, los partidos hay que jugarlos. Usted me ha enseñado algo a mí. Los partidos hay que jugarlos. Usted me ha enseñado algo a mí y por eso lo critico. Es que un equipo grande siempre va a ser grande históricamente. Colo-Colo tiene una historia. Yo no sé usted por qué ponemos un equipo chico. Colo-Colo está el segundo en la liga chilena. Ahora sí, ahora sí. Colo-Colo, Colo-Colo, Colo-Colo. Entonces, no se me venga a acomodar. Usted se buscó ahí para defenderse. No se me venga a acomodar. Hace cuatro años no gana nada. Es como si América pasara cuatro años. Mire, ¿cómo están en Medellín con Nacional? ¿Cuánto es que no va a dar un título? Nacional. La última vez fue en 2017. Entonces, 18, 19, 20, 21, 22. Casi cinco años. Están de catre en Medellín. Porque Nacional, un grande, no ha ganado nada. Están de catre los hinchas de Colo-Colo. Que no han vuelto a ganar nada. No me aterque cosas que son tan reales y tan claras. El hecho de que esté ahí segundo. Ah, no va. Está ahora, está segundo. Y voy a estar primero. Y enrostrenme cuando salga primero. Me enrostro. Yo me dice él. Colo-Colo está de primero. Yo me lo recuerdo. Tranquilo. A mí me molesta. A mí me molesta todo. Pero yo quiero ver si Colo-Colo se da el título. Y volví a su mamá. Ojalá, ¿me entiendes? Ojalá. Pero hoy, hoy Colo-Colo está tapado por la Universidad Católica de Chile y por los demás equipos. Y la Universidad de Chile, ¿cierto? No, no, no. La Universidad de Chile no la meten ahí porque en la última momento está peleando con descenso. No sé cómo lo estoy diciendo, no es defendiendo a Julián ni nada, pero usted no puede decir, disculpe, pero usted sabe mucho más que yo del que dirige aquí. No es que va a faltar. Usted no puede decirle un equipo que es chico y en la historia ha sido un equipo, disculpe la redundancia, ha tenido historia. La institución Colo-Colina es grande en la historia, pero el equipo de hoy es un equipo chico. Entonces, para usted el Cali es un equipo chico, para usted el Cali en este momento. Sí, internacionalmente sí. Bueno, digo a nivel... Sí, internacionalmente, internacionalmente. El Cali es el actor campeón, diferente a los colos que uno es el actor es campeón. No lo puedes preparar ahora. Entonces yo le pregunto... El Cali es campeón de Córdoba colombiano, o le van a quitar el título alcalde a ustedes. Yo le pregunto a ver cómo está ahora el Cali. Yo le pregunto a ver si Olimpia es un equipo chico, entonces... Olimpia es uno de los grandes. Es una historia grande. Olimpia fue mal en el torno de Paraguay. Por eso te digo, por eso te digo. Es que los equipos, los equipos mientras no renueven su condición de grande, ¿qué hace el River? River trató de renovar su condición de grande, está en las primeras posiciones y está de líder. ¿Cuánto hace que River está en su posición y no cae? ¿Cuánto hace que está en su posición River y no cae? ¿Me entiende? Mantiene su condición de líder. ¿Qué está haciendo ahora el Milan? Está de líder, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo el Milan caído por fuera lejos? Muchísimo, claro. ¿Y Juventus encima de ellos? ¿Cuántos tiempos ganó Juventus seguido, seguido, seguido? ¿Usted cree que los hichas del Milan estaban muy contentos? No, claro. Bueno, yo, sin ser predilecto, en ese grupo EF, para mí, qué significa River y Colo-Colo. O sea, yo lo veo de esa forma. Lo veo como fuerte en ese grupo. Es una opinión subjetiva, pero para mí pasan estos dos equipos por lo fuertes que son. Pero hay que esperar a ver, ¿no? Vamos a cerrar titulares. Me llegó aquí ya Nicole, me llegó también Denny. Vamos a cerrar titulares. Nos hemos quedado. ¿Cuánto van a jugar en los grupos? Me recuerda para yo pedirle el número de la lotería. Ese rato me lo gano. A ver, mi querida Nicole, hoy tendremos locura de Nicole. Qué alegría ver a Nicole, ya recuperadito un poquito. Bienvenida, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Ever? Hola a todos los oyentes y que escuchen a esta hora Deporten como un deporte para todos. Y a mis compañeros, buenas tardes. Ever, ya inició el día de hoy el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística. Bucaramanga va muy bien, Nacional también y Bogotá brilla. Entonces ahorita estaremos ampliando la información. Perfecto. Qué bueno. Rueda, rueda, rueda la vuelta al Valle del Cauca. La segunda etapa se cumplió ya en Pradera con un circuito. Vamos a intentar hablar con Hernando Zulaga más adelante. Don Denny Guerrero, señor. Bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Para usted también fue figura? Javier Rodríguez. Buenas tardes, don Ever. No lo digo. Y para todos ustedes. A ver, ¿qué es? Yo escucho a Denny Guerrero. Déjenme hablar. Porque se va a trabajar. Ven al Denny. Es un deporte en común, es un deporte para todos. Primero déjenme saludar. Por lo menos consellame ese respeto para yo saludar a los oyentes. Dejen trabajar a Denny. Primero hay que saludar. A mí me enseñaron que cuando uno llega a alguna parte es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Pero usted está saludando a todo el mundo, pero a James tiene también que saludarlo desde acá, desde la distancia. Yo no vi tan mal a James como otros lo vieron, no sé. Yo a James lo vi en un rendimiento que no es el mismo hace 6-7 años, pero lo vi con unos movimientos importantes. Al que vi mal, mal, mal fue a Guillermo Cuadrado. No sé si ustedes lo vieron. Yo también. Yo Juan Guillermo Cuadrado lo vi muy mal. Sí, yo. Cuando llegó Cuadrado, jugó mal y le puso la pelota de Gola Díaz. Y estuve en el segundo gol y estuve en el segundo gol. Jugando mal, jugando mal, jugando mal, jugando mal. Yo acepto. Jugando mal Cuadrado, James no pudo. Pero jugando mal Cuadrado le puso la pelota de Gola Díaz y estuve en el segundo gol. A James le puso 2 a Daniel Muñoz que la notó. A James le puso 2 a Daniel Muñoz y las notó. Pero las tenía que dar puesta a Muriel. A Muriel le tenía que dar la puesta. A Muriel. A Muriel. Cuadrado si no fue mal. Pero tenía que dar puesta a Muriel. Claro. Exacto. A Muriel tiene que dar la puesta. A Muriel tiene que dar la puesta. Noche días. Está equivocado James. ¿Cómo le va a poner a Muriel? A mí lo de James me parece muy bien positivo. No fue la máxima figura. A mí también me pareció muy bueno. La máxima figura era de Luis Díaz. Luis Díaz fue la máxima figura. Pero igual James hizo un papel que me parece aceptable dentro. Además hay que recordar que el rival no era de ningún país. No era ni la selección alemana, ni la selección Italia. Era un equipito, era un equipito sub-23. Y yo le digo equipito sub-23 porque era puro muchacho que vinieron a resguardarse ahí. Tampoco fue que Colombia le ganó pues a la gran potencia. Seguro. Venemos el próximo partido del Marcos. ¿Puedo decir que usted entre en los que suyo con James? ¿Puedo decir que usted entre en los que suyo con James? No, déjeme dar el título. ¿Puedo decir que usted empieza a alejarme y a pelearme a mí? ¡No, yo no! ¡Déjeme hablar de mí! A mí los titulares, mira, ¿qué dice? Del último Argentina a Venezuela. En Buenos Aires son los que solo quedaron Messi y dos más como titulares. Le digo, otra cosa. El presidente Maduro le dijo a los jugadores de Venezuela. ¡Dóble premio! Si sacamos a Colombia del Mundial. ¡Oh, qué miedo! ¡Dóble premio! Y que hubiera jugado Maduro, ¿qué? Y está teniendo un jugador con balón en su vida. ¡Dóble premio! ¡Este me voy a bajar con Maduro! ¡No, mire! ¡Qué paro! ¡Dóble premio! A este caso está chido el premio. Yo nada más. ¡Dóble premio! ¡Dóble premio! ¡Dóble premio! De todas maneras, yo sé que los tanques, como vimos el colega anoche, en la televisión, ahorita empiezan los tanques de Chile, los tanques de Uruguay, los tanques de Perú, para poder a ver si podemos clasificar, porque ya nos queda solamente el respetaje. Hace rato me olvidé el Mundial, hombre. Perfecto. Y ya lo veo. Nosotros volvimos al Mundial en 1990 por el repechaje. ¿Así? ¡Claro! ¡Sí, claro! ¡Es que me voy a dos partidos! ¡Era solamente el sur, corta! ¡Era igual! ¡Es que me voy a muy corta! ¡Es que me voy a mi corta! ¡No lo vamos a ir a tu trabajo! Escribele usted la FIFA. Escribele usted la FIFA. Y que ahorita también nos vamos a empezar a ver con el México. ¿Y vos a partir de la fecha de Israel? ¿Es que me voy a muy corta? ¿Es que me voy a mi corta? es que el real madrid informó que el futbolista Don Hazard volverá a ser intervenido quirúrgicamente se otra en Belén caro le salió, caro no, muy costoso lo que vale caro le salió el real madrid ese fue el karma que le dejó sin edición al Real Madrid es, fue el que lo otro auxí, por quitarnos a James Rodriques ese sí es peor que James Rodriques es peor el problema que James me rindió mi hermano, yo le dije a mi hermano, yo le dije a mi hermano, yo era una copa del rey no me decía a mi hermano, ya me dijeron que yo령o de un partido para eliminar el rey me dijeron que él lo metió para que le salvara a el Real Madrid así es porque uno de los grupos de consorcios que estaba buscando el tema de la compra del conjunto inglés se ha bajado precisamente de la competencia para estar con el equipo de cheques que saben de lo del cali en méxico por todos que saben porque estamos moviendo por la presión con el pachaco de los tussos no es una impresionista no sé si puede ser el uso es que el único grupo es que la posibilidad hay varios grupos que vives que va a haber un intercambio entre los tussos ah no hay un intercambio de los tussos volvieron a rescatarle porque eso lo hizo se acuerda que eso lo hizo este hombre sí pero entregarme otra cosa está buscando un presionista económico bueno la información de que deportivo cali está buscando inversionistas mexicanos es cierta pero de que hayan directivos en méxico no es cierto entonces para para que la audiencia esté esté al tanto ya está aquí usted tiene confirmada su promoción si la llamada con de monton gavir rovallo exacto seguro pero se va a contactar los directivos que yo sé que el vicepresidente se ha movido mucho está intentando vender el nombre del estadio y ella está hablando ya tiene que hacerse cerrado y es el que está moviendo eso de la situación económica por méxico y que es cierto que el cali está buscando inversionistas mexicanos pero lo que no es cierto es que hayan dirección del cali en méxico en estos momentos bueno pues yo se le quede a usted porque usted tiene muy buenas cuentas del deportivo cali cerramos titulares nico si ahora hablamos de patinaje don ovan carrillo quien tuvo que abandonar el campeonato del mundo de patinaje por no llegar a tiempo sus patines don ovan carrillo sí sí claro cerramos osorio que se juega su credibilidad en américa en su visita deporte solima y los partidos que le van a quedar porque con esos cuatro partidos que va a jugar américa estarán defiendo la clasificación y su credibilidad por supuesto usted cree que todavía tiene credibilidad no para mí ya no pues ya muchos hinchas de la gente pero el tema de su clasificación por la suda costa una cosa es que es una de la clasificación eso es un pesante ese porque además de él que en cuatro partidos que han de que américa va a definir un desgaste entre hinchada y técnico y el siguiente año por la niña y en cien y en el año pasado se ha entre directivo y en las que nos están aquí con la barra a todos asimismo de la bala la verdad la verdad la verdad la verdad pero la verdad la verdad la verdad pero la verdad 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 que llegue el juez de carrascal y que otro con el medio de él el pata no batalla esta prestado pero lo que sí ya hicieron la acción de compra fue cerro porreño por carrascal y lo de santiago moreno le queda un poquito de dinero al cali porque cali tiene el tren el 50 creo tengo entendido que river play adquirió ese porcentaje entonces el pase de palavecino lo tiene river y platense el compromiso era que si palavecino va a 24 partidos de jugadores del deportivo cali en donde el señor de la comebol saca la balota del deportivo cali y se da cuenta que el cali va a integrar el grupo convoque corinthians hay una reacción impresionante una locura la adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles colchones y otros enseres es responsabilidad de cada uno tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua por eso evita arrojarlos de manera irregular recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias un mensaje de la alcaldía de santiago de cali atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 3 15 6 26 46 27 y el whatsapp 3 17 756 6 378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey del once túnez doctor antonio joaquín garcía urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial chip y chape consultorio 632 teléfono 659 20 59 369 70 36 celular 3 15 20 2 82 67 cita previa presencial antonio joaquín garcía urólogo cirujano colombia está de moda para pensar para vivir quiero café para respirar y para sentir tomo café para la salud y el amor queremos café y para hacerlo mejor que rico el café tomemos todos juntos el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito la adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles colchones y otros enseres es responsabilidad de cada uno tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua por eso evita arrojarlos de manera irregular recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias un mensaje de la alcaldía de santiago de cali city soccer las mejores canchas al sur de cali al sur de cali grama sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación led de última tecnología donde puedas realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubicanos en nuestras redes sociales en instagram como city soccer 2017 reserva ya carrera 125 número diecinueve cincuenta y nueve tres diecisiete treinta y siete veinticinco dos treinta y uno reúne tu grupo de amigos y ven a city soccer las mejores canchas al sur de cali ag montajes si quieres aumentar las ventas de tu negocio ag montajes si quieres darle a tu negocio una imagen impactante ag montajes diseñamos fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como megatienda fabi sport leco esportivo crotch super mascotas bailes dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctenos al tres quince cinco cincuenta y nueve dieciséis setenta ag montajes el mejor pollo de la ciudad en rapi pollo rapi pollo asadero y restaurante pollo asado y apanado con la mejor sazón en rapi pollo encontrarás comida rápida los más deliciosos cócteles los shows de los mejores licores rapi pollo en la carrera 7s setenta y tres ciento setenta y dos barrio alfonso lópez tercera etapa su domicilio seiscientos dos trescientos ochenta y siete noventa y tres doventa y cinco o tres catorce quinientos sesenta y uno cero cinco trece ubicanos también en las redes sociales en instagram y en facebook rapi pollo cali rapi pollo buscas el sitio ideal para poder hacer tus vueltas y trámites de una manera fácil y segura y no has podido encontrarlo calma calma multiservicios genius es la solución te ofrecemos una gran variedad de servicios y artículos corresponsales bancarios pago de servicios públicos y privados artículos de papelería y tecnología plataformas de streaming y mucho más es perfecto ubicanos en la calle quince número treinta y seis de cuarenta y dos barrio cristóbal colón síguenos en facebook como multiservicios genius y en instagram como arroba multiservicios royal piso genius además en nuestro whatsapp tres diez siete cero uno treinta y cuatro siete cuatro tranquilidad, tranquilidad, multiservicios genius, tu sitio ideal hola soy Jorelín Carabalí, defensora central del Deportivo Cali y jugadora de Selección Colombia quería invitarlos a todos a que escuchen Deporte en Común, Deporte para Todos bueno señores, de corrido de al grupo no vamos a comentar nada, ahora que tengamos la sesión del Cali nos quedamos comentando un poquitico el Deportivo Cali pero voy a dar de corrido de nuestra noticia porque tenemos mucho material de Selección reprimido y vamos a ir con todo ese material y de lo que fue la eliminatoria sudamericana el grupo A, Palmeiras, Emelec, Táchera, Independiente Petrolero grupo B, Paranaense, Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y de Strongest grupo C, Nacional, este Nacional es de Uruguay exacto, Vérez Arfiel, está Bragantino y el equipo de estudiantes de La Plata grupo B, Atlético de Mineiro, está también Independiente del Valle de Ecuador Deportes Tolima Ever y América Mineiro o sea el clásico de Minas Gerais en ese grupo el equipo de Belo Horizonte, ¿no? la tiene accesible Tolima grupo A, B, Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready Always Ready, SGL Always Ready siempre listos no, 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 es posible no, puede ser Quieto elwoodido, porque el otro A que como el español digamos el Guay, entonces tendríamos que ser Guillian no William entonces no eso... always always siempre listos siempre listos correcto entonces es el grupo E el grupo Kaituchico Cali a en elACE destruir grupos yo sé que el grupo aquí se me mueve se enredó el grupo es Boca, Corimia, Scalia no repitamos ahora si que el F está muy en el F el grupo G está con Peñarol con Zorro Porteño, con Colón y con Olimpia perdón, perdón ¿Esto Olimpia dónde es? Olimpia Paraguay si hicimos que vio Peñarol estuve una confusión hay que decir, Olimpia está ahí porque entró de fase previa exacto, y el grupo de Flamengo Universidad Católica de Chile Sporting Cristal y Talleres de Corto ¿Cuál es el grupo de la muerte? le están diciendo que el grupo del Cali puede ser, aunque yo he deseado un rey hasta ahorita es que lo pero que más equipos que algo tenga listo ahí el grupo de Sudamérica de la Copa Mexicana vamos Pablo, noticia bueno, primero me voy a dar lo de las eliminatorias europeas bueno, en resultados de las semifinales en la llave C Italia perdió frente a Macedonia del Norte 1 por 0 se clasificó a la final Macedonia Portugal derrotó 3 por 1 a Turquía y el último partido en Porto en el estadio del Porto Portugal se va a enfrentar a Macedonia del Norte a la 1 y 45 el 29 de marzo en la llave B de Burro Suecia le ganó 1 por 0 a República Checa y en la final Suecia se medirá ante Polonia también a la 1 y 45 martes 29 de marzo en la llave A Gales le ganó 2 por 1 a Austria que buen golazo lo de ahí hubo doblete se tiró libre fue espectacular hubo doblete en la final se enfrentará a Escocia o a Ucrania debemos recordar que este partido de los escoceses frente a los ucranianos pues ha sido aplazado hasta junio si señor Eber y déjeme darle la noticia de los equipos que se han clasificado hasta el momento al mundial de Qatar que son los siguientes mire Qatar que es donde se va a hacer el mundial Alemania Dinamarca Brasil Francia Bélgica Croacia España Serbia Inglaterra Suiza Países Bajos Argentina Irán Corea del Sur Japón Arabia Saudita Ecuador y Uruguay directamente Correcto Otra noticia de los grupos de Sudamericana Correcto Listo Entonces empecemos con el grupo A que está conformado por Lanús Montevideo Wanderers que es de Uruguay Metropolitanos de Venezuela y Barcelona de Ecuador En el grupo B está Racing de Argentina Melgar de Perú River Plate de Uruguay y Cuyabá de Brasil En el C está Santos el equipo de Pelé y de Neymar Junta la Calera de Chile Banfield y la Universidad Católica de Ecuador En el de Sao Paulo de Brasil Jolet Wisterman de Bolivia el Ayacucho de Perú y el Everton de Chile En el grupo E y aquí ya aparecen los colombianos está Inter de Porto Alegre Independiente Medellín 9 de Octubre de Ecuador y Guaireña de Paraguay en el grupo F está Liga de Quito con Defensa y Justicia está Atlético Goyaniense de Brasil y Antofagasta de Chile en el grupo G Independiente de Avellaneda Deportivo La Guaira de Venezuela Seara de Brasil y General Caballero de Paraguay y en el grupo H está Junior de Barranquilla con Oriente Petrolero de Bolivia Unión de Santa Fe y uno que lo está persiguiendo mucho últimamente Fluminense de Brasil Unión de Santa Fe Argentino Miren una cosa de estos de la Copa Suramericana solamente clasifica uno uno por grupo uno por grupo más cenas todavía es un plus de más que tiene que estar que entra en la Copa Libertadores ajá esperemos que al menos el Cali caiga por allá así es que nos va a valer esta Copa ya usted no está satanizando no yo no estoy satanizando para mí que puede pelear con este Boca que es de los peores que ha habido en los últimos tiempos y este Cointia que es de los peores de los últimos tiempos pero ahorita puede pelear clasificación directa Noticia Nico si hablamos del Nacional de Gipnasia Artística que se celebra en Medellín Antioquia, Bolívar y Boyacá lideran junto a Norte de Santander que nuevamente es el líder Valentina Bolívar y Chariz Gaviria tienen ya prensa de oro apenas inició en la mañana el Nacional y así va hasta el momento liderando estas delegaciones perfecto noticia Julián así es Eber bueno hay que recordar el tema de las clasificaciones a la CONCACAF para el Mundial de Qatar le fue muy bien a Costa Rica le ganó a Canadá si al equipo canadiense que bueno por Luis Fernando Suárez sigue con posibilidad de meterse a lo que es el Mundial de Qatar de este año entonces recorremos esa es una posibilidad de contacto mi querido Andrés más adelante puede ser en estos días llamar a Luis Fernando que hace está en estos momentos se metió a zona de repechaje exactamente el tema de las posiciones está acá primero con 25 Estados Unidos segundo 22 tercero México 22 y cuarto la selección de Costa Rica con 19 puntos quinto pues se encuentra Panamá con 18 puede que tenga posibilidad aún el resto están eliminados que son el equipo El Salvador Jamaica y Honduras pero el resultado recordemos los que fueron ayer Jamaica empató con El Salvador uno por uno Panamá Honduras empataron uno por uno México y Estados Unidos empataron cero por cero y Costa Rica venció uno por cero a Canadá ayer tuve la oportunidad de ver ese encuentro entre Estados Unidos y México que es el clásico pues de allá de Centroamérica los abucheos a Martino todo el partido ¿cómo fue el partido? 0-0 pero en juego muy mal partido o sea jugamos en el territorio mexicano sí en el Azteca pero que un poco tan falto de emociones de oportunidades poco entretenido el gigante de Santa Úrsula es que a los mexicanos no les gustan los técnicos extranjeros no no les gustan para ellos y que vuelva Hugo Sánchez otra vez a dirigir la selección aunque llegue Jair Aguirre Aguirre sí pues el abogado está en Mallorca ese Herrera ¿no? exacto yo me espiojo el Herrera estoy viendo aquí la explosión a metros de la Fórmula 1 en Llega y 10 minutos después de que terminó el primer ensayo de la máxima carrera Arabia Saudita se asustó se reportó un ataque en las instalaciones petroleras de Aranco en Llega y fue pregunta fue un atentado es la pregunta además porque fue directamente al pozo petrolero ¿no? fue directamente el pozo petrolero de hecho con ese tema yo tengo acá la ahorita entramos en ese tema ¿vale? porque vamos a entrar con el tema de selección que estamos colgados denme una noticia Andrés don Eder sí señor más información en Deporte en Común Deporte para Todos Eder ayer en el compromiso Uruguay Perú fue quizás el último compromiso de Luis Suárez entonces el jugador entregó una declaración dijo fue quizás mi último partido con la selección lo disfruté como un niño quién sabe qué pasará luego pero lo más probable es que no siga más con la selección y fue un placer enorme ¿Quién? Luis Suárez ¿no fue? Luis Suárez ah Luis Suárez perfecto dolor en la familia Simeone ha muerto el papá de Cholo el abuelo de el hijo Simeone de lógica ¿no? de lógica es Carlos Simeone su padre exacto lamentablemente hay dolor y debe estar el Cholo pues volando a Argentina ¿no? al sepelio de su padre bueno muchachos nos metemos en lo que fue rapidito que nos cogió el tiempo y hay mucho material en lo que fue Colombia a ver a mí me parece para hacer voy a decir muy rápido ¿no? en México Colombia gana bien un monólogo un equipo completamente encerrado con 1-4-5-1 y a veces eran dos líneas de 5 prácticamente porque todos pasaban la línea de la pelota y Valorolo de Colombia que desde el primer minuto siempre intentó por derecha más por izquierda que por derecha porque la verdad por el lado de Muñoz Colombia no tuvo salida no tuvo claridad pero sí por el lado de Fabra con el jugador Díaz efectivamente Colombia por ahí encontró los mejores escapes siempre esperando en zona 1 o zona 2 al equipo selección Colombia y Colombia intentaba tocar o sea intentaba demoler esas paredes pero le costó muchísimo no fue Muriel el hombre que generara y atacara los espacios y creara la línea de pase para que la pelota le llegara con claridad al equipo colombiano Colombia se equivocó en levantar la pelota porque no tenemos un cabeceador definido cuando atacábamos y ganábamos la posibilidad de la línea a tres cuerdos de cancha o cuando andábamos la raya de fondo siempre que levantamos perdimos no hubo quien peleara con fuerza esa pelota arriba la solución de Colombia el primer tiempo estaba a ras de piso y afortunadamente ya sobre el minuto 36-37 aparece esa acción en donde el caballero le sirve muy bien la pelota Díaz y aparece la genialidad de Díaz no me tomo mentiras la genialidad de Díaz que es capaz de encarar a los dos jugadores de Bolivia los deja tirados y después con borde interno ajustamos bien la pelota al segundo palo para convertir un golazo un golazo que pensamos todos que ahí se iba a abrir Bolivia pero no Bolivia siguió encerrado afortunadamente Colombia se pudo ir ganando el partido en los primeros 45 minutos y ya en el segundo tiempo aunque comenzó Reinaldo con el mismo equipo muy rapidito hizo los cambios no es que la presencia de Borja le dio al equipo mucha presencia ofensiva ya Colombia pudo levantar el balón y así llega precisamente la posibilidad de convertir el segundo tanto ante una muy buena acción también donde participa Díaz en la asistencia pelota que le sube cuadrado y logra aparecer muy bien Borja para conectar y conseguir la anotación lamentablemente se anula una anotación de Borja está en clara posición viciada que hubiese sido mucho más abultado y después llega el rebote que pesca muy bien Mateos Uribe que también había entrado al partido para alimentar un poquitico la zona del medio hacia arriba que el equipo tuviera un poquitico de más volumen ofensivo que buen trabajo de Gustavo Cuellar me gustó mucho el trabajo de Gustavo Cuellar muy claro quitando la pelota muy claro tratando de conectar el equipo muy simple y muy sencillo además porque no había mucho que hacer en ese bosque de piernas de Bolivia la pelota era simplemente cogerla y mirar y tocarla rápido a ver cómo podía Colombia hacer volumen ofensivo y vulnerar la saga del equipo boliviano pero me parece que en términos generales Colombia hizo lo que tenía que hacer hay jugadores que se destacan el Díaz definitivamente es sobresaliente por encima de todos el Díaz por encima de todos y me parece que el trabajo de Cuellar es un trabajo muy bueno en la mitad de la cancha no con esto quiero decir que ya puede ser a varios hay que sacarlo es otra característica del jugador además es un jugador que transpira mucho y que lo siente mucho el grupo cuando el equipo de pronto tiene que recostarse es un jugador que se multiplica y trabaja en relevos que es muy importante a ver quién más se destacó del equipo colombiano pues ahora tuvo por ahí dos salidas yo no sé por qué la camiseta por fuera se veía muy mal presentado dicen que por tapar la gordura dicen que por tapar la gordura no sé entonces pero por ahí tuvo dos o tres cositas importantes y es un jugador que le da salida porque le gusta mucho definitivamente la apertura de juego y ganar de fondo y acompañado por días o por cuadrado se convierte en un jugador interesante especialmente para esa clase de fútbol pero en general el grupo el grupo salió con el compromiso de que tenía que dar una noticia distinta de que tenía que hacer una presentación diferente me parece que lo logró no es el rival para medirlo desde Colombia no es el rival no es el rival porque Colombia tenía que haberle ganado a Perú tenía que haberle ganado a Argentina tenía que ganado a Brasil los partidos que tenía que haber ganado lo tenía que haber hecho no era ayer que tenía que Colombia mostrar no 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 y por eso la gente es muy mesurada en la celebración y sabemos que estamos estamos todavía eliminados pero ayer había que ganar y el objetivo se consiguió haciendo un trabajo medianamente aceptable y consiguiendo una victoria que no queda duda para nadie me parece que definió bien llegó claro se demoró el gol me parece que se demoró el gol tendría que haber llegado antes pero de todas maneras yo estaba yo estaba asustado que eso sirve en los primeros 45 minutos si porque tuvieron muchas opciones exacto entonces si increíble por ejemplo lo de Muñoz Muñoz increíble lo que perdió en las oportunidades que tuvo ante los servicios de James pero bueno creo que la conclusión total de lo que queda del partido y esperar a ver que va a pasar en esta última fecha en donde todos estamos expectantes que sucede con Perú y con Paraguay y lo que tiene que ser Colombia-Venezuela frente al equipo patriota mi querido yo lo único lo único que puedo resaltar de este partido de ayer a diferencia del de Perú es que ayer Colombia tuvo más paciencia tuvo como más vamos que esto lo podemos ganar en cualquier momento solamente es hacer el primer gol y Bolivia se iba a abrir suponía uno siendo más rival Perú que Bolivia claro toda una vida pero yo creo que a Colombia le faltó en ese partido frente a Perú la paciencia la tranquilidad para poder llegar y poder lograr concretar había mucha ansiedad sí había mucha ansiedad y creo que eso nos afecta y fíjense que si ese partido hubiera terminado empatado hoy estaríamos en mejores condiciones Perú tendría dos puntos menos pero no sé que precisamente es el día que falló Espina fíjense usted fue el día que falló Espina el día que no debió fallar sí porque el empatecito nos tenía claro pero fíjense hoy hoy le debemos a esa falla agarrafal de David Espina que tanto nos ha salvado la selección pero que en ese momento no pudo pero el resto yo vi un partido normal se aplicó la lógica que Colombia iba a ganarle a Bolivia solo que en este partido vi que sí tuvo más paciencia que contra Perú contra Perú nos vi a una Colombia muy volcada desordenada sin buscar los espacios correspondientes ayer pues hubo más tranquilidad no sé si si Muriel era titular ayer pero a mí me parece que el que se quedó en la tribuna era el que debió ser titular ayer pero bueno eso es una situación del señor Reinaldo Rueda es que uno tiene que llevar a la serie uno tiene que llevar a los jugadores que estar en un buen momento yo sé que Luis Muriel está en un buen momento pero está mejor Preciado que está haciendo goles digo yo y Preciado te puede ayudar en la zona aérea si tanto quiere los balones aéreos era era el caso Preciado por eso cuando ayer en el grupo de nosotros mencionaban que estaba Borja por encima de Preciado pues pues uno se pregunta hombre ¿será que Borja está por encima de Preciado según lo que piensa Reinaldo Rueda pero Reinaldo sí porque Borja le dio la Copa Libertadores ahora otra cosa pero yo a veces presiento que lo tiene más como cabala que como buen rendimiento porque no, no menta o mentira Borja en este momento no tiene un buen nivel en el Junior ahora otra cosa yo estoy de acuerdo con Denis que lo dijo desde el principio Everini no se vaya a alterar porque y no, disculpe te lo digo porque Guillermo cuadrado Denis no lo vi jugando bien yo lo vi muy mal no lo vi jugando bien es que viene muy mal es más jugó mejor Jame Rodríguez que Don Guillermo pero yo jugando mal y estuvieron los dos goles y cuadrado que tal que jugara bien pero por dos pases perdió la pelota 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 así es sencillo ¿me entiende? Denis ¿cuántas dos perdió la pelota un Guillermo cuadrado la pelota es cierto es cierto pero es que yo así como está igual lo sigo llamando en la selección el se excede no sé por qué se excede si en la Juventus no hace eso se excede en un pase más a veces hombre si tienes tienes alternativa pasala no tienes que traciar ¿quiere que diga una cosa? se excede Díaz no parece que Díaz se excede Díaz es otra cosa Díaz se excede muchachos revise los partidos de Liverpool y se excede demasiado en nuestro deporte de pelota si es que eso nadie lo niega que ahora le estén saliendo la cosa del muchacho chévere el cuadrado en ese momento le salió el cuadrado de la figura de la selección nosotros tenemos mala memoria ahora ahora ya cuadrado no sirve pero es que el hecho que haya jugado como haya jugado antes no significa que por este partido entonces pues digamos que siempre es el más malo si ayer no tuvo un buen partido no tuvo un partido regular como se le ha visto antes eso puede pasar con cualquier jugador ya entonces la cuestión es ¿no será que es un tema de edad? ¿o ya? no, no, no no, no porque si se hace así no rendiría la ayuda el asunto está en que él quiere tomar el liderazgo sea como sea en la selección si hay algún líder ahí en la selección se llama David Ospino de hecho ayer no se le puede criticar nada ayer hubo uno de los tiros libres que estaba junto con James para correr uno de los dos tiros libres y cuadrado como que estaba medio tratando discutiendo un poquito algo con James y cuadrado hasta le dijo bueno hágale pues hágale así como hágale bueno hágale usted pues láncelo usted ese es el problema ahí debía haber algo entre cuadrado y James que ya no son los mismos amigos y de siempre como cuadrado tomó un tiempo el liderazgo de la selección y después llegó James y dice cuadrado se lo ganó y sigue cuadrado se lo ganó y todavía sigue este periodista de la televisión diciendo que hay algo ahí que el problema de que no fue que a que iros lo votaron eso dicen si que a que iros lo sacaron ellos que a que iros lo sacaron los jugadores se pararon porque se fuera resulta ser que el que lo sacó fue un dirigente de la selección eso dice que iros le pagaron eso dice que iros le pagaron su indemnización si el partido es quien quedó un mal parado también de los reyes ahora futbolísticamente lo sacaron los jugadores en la verdad en la cancha lo sacaron con Ecuador y con Uruguay lo sacaron a ver David Felipe empezando que Venezuela contra Venezuela se juega el clásico con los otros ellos llegan ellos se preparan y además acuérdese cuál es el técnico que tiene que en esta Venezuela que conozco muy bien a la selección a mí lo que me preocupa es que comprese un perro preparado para ganarle a Colombia tengo tres tengo tres tengo otra y una gata porque no diga tengo otra en la vuelta al Táchira los venezolanos participan y compiten ese equipo lotería al Táchira siempre para ganarle a los colombianos cuando van allá eso ellos mismos lo dicen lo manifiestan hay que prepararnos para ganarle a Colombia porque Colombia es nuestro rival en el fútbol y el más Salomón Rondón ese es el problema el que dispara así es bien ansioso mire Salomón Rondón que es el perdido que es el perdido nuestro que es el perdido que es el perdido estamos temblando oiga tenemos a Venezuela ese es el problema ese es el problema siempre se ha preparado para ganarle a Colombia y nunca se me pare para pedir el mundial y siempre nos fue determinado entonces ¿cuál es la vuelta? desde el año 90 ¿cuándo Venezuela nos ha acabado el mundial? ¿cuándo? no, no nos ha acabado pero si nos ha sacado resultados importantes ¿hace cuánto no gana Colombia en Venezuela? ¿hace cuánto no gana Colombia en Venezuela? hemos perdido siempre en la era en la era en la era en la era de César Marías perdimos 6 puntos en Venezuela haciendo locales ¿y qué? 6 puntos 6 puntos que te sirven y no clasificamos y no clasificamos a ningún mundial entonces se olvidó no vamos a subestimar a los rivales entonces no, no, no no, no 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 ¿en qué puesto está Venezuela? ¿en qué puesto está Venezuela? Venezuela está en la posición de la Venezuela 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 está 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 último Venezuela no último Venezuela ¿por qué digo yo tanto para decirme eso? si, 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 lo sé estamos callados de perdón callados de Venezuela yo estoy buscando yo tengo aquí la probable información si no te jugamos viene vamos por encima Venezuela hombre yo tengo la probable información de Venezuela una recta una eliminatoria cuando queríamos a todos esos jugadores que incluso Javier Rodríguez no fue jugando si no salió a fugar Venezuela empatamos si no salió a fugar Venezuela empatamos 0-0 en Pueblo Nuevo empatamos si, pero ya hace historia historia hombre bueno a ver Andrés desde el 95 no podemos ganarle a Venezuela no te digo todo Andrés vamos con los invitados Andrés no, pero ustedes que niña escuchemos a Reynaldo Nueva Rivera bueno creo que pues es indescifrable cierto porque seguimos en una zona difícil con la ilusión de haber dado un paso importante por las características del partido por el rival que teníamos al frente por la situación que hemos venido a estar viviendo estas últimas semanas pero conscientes de que de que estamos todavía dependiendo no solamente de nosotros sino de otros resultados y lo cual nos hace trabajar estos tres días con mucha intensidad para los que ese próximo juego bueno probablemente que teníamos un riesgo altísimo tanto en el diseño de la convocatoria como hoy porque teníamos trece jugadores con tarjeta amarilla y bueno lo de Juan Guillermo es una pena porque quizás es una situación que se hubiera podido evitar y naturalmente que vamos a trabajar estos días en esa situación y seguro que tenemos alternativas de solución y que podamos presentar un equipo bien equilibrado en Venezuela ahora escuchemos al goleador Miguel Ángel Borja quien ayer anotó y le invalidaron un gol que pudo ser el cuatro goles por cero escuchemos al delantero del Junior de Barranquilla bueno si gloria a Dios que se pudo ganar se pudo marcar más de dos goles eso la verdad es muy muy importante vamos por buen camino sabemos que el partido en Venezuela va a ser muy duro y vamos a apuntarle a hacer un buen partido para poder ganar yo creo que está la confianza intacta en todos yo creo que aquí la responsabilidad es de todos nosotros como delantero trabajamos cada día y somos un equipo y nos respaldamos sabíamos el talento que tenían cada uno y creo que que llegamos al camerino consciente de que tenemos una buena selección para seguir trabajando y darle más alegría al país perfecto ahí están los invitados de Colombia vamos a ir a esta pausa y tenemos dos americanas Andrés si señor de Argentina y de Brasil Argentina es que juega hoy con Venezuela vamos a esta procedencia en temperaturas de lluvias notifica a los organismos de socorro si observas cualquier cambio en el terreno o en zonas de ladera y el nivel de los ríos o canales de agua lluvias la prevención es tarea de todos un mensaje de la alcaldía de Santiago de Cali desde la avenida Roosevelt número 3437 transmite Sonora 1500 kilohertz HJLJ y en el ciberespacio www.redsonoraam.com sonora 1500am una marca redsonora radio redsonora es el control de la ración ahora lo pega 1994 el Sarti escribía su historia más dorada de la mano del virrey de Anchi la copa libertad de la intercontinental llegaron a nuestras nitrinas los piboles señores y en este 2022 podrás jugar con los campeones si tienes hijos o familiares de 5 a 15 años esperamos en la escuela del fortín ubícanos vía el callejón Universidad San Martín Orduñero vía Puerto Tejada mayor información 317 409 3207 Escuela Vélez Arco y Cali el fortín de los campeones AG Montajes si quieres aumentar las ventas de tu negocio AG Montajes si quieres darle a tu negocio una imagen impactante AG Montajes diseñamos fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como Megatienda Fabi Sport Leco Sportive Crocs Super Mascotas Payless dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctonos al 315 559 1670 AG Montajes El mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo Rapi Pollo Asadero y Restaurante Pollo Asado y Aparado con la mejor sazón en Rapi Pollo encontrarás comida rápida los más deliciosos cocteles los shows de los mejores licores Rapi Pollo en la carrera CPS 7372 Mario Alfonso López tercera etapa su domicilio 602 387 93 95 o 314 561 05 13 ubícanos también en las redes sociales en Instagram y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo Buscas el sitio ideal para poder hacer tus vueltas y trámites de una manera fácil y segura y no has podido encontrarlo Calma Calma Multiservicios Genius es la solución te ofrecemos una gran variedad de servicios y artículos corresponsales bancarios pago de servicios públicos y privados artículos de papelería y tecnología plataforma de streaming y mucho más es perfecto ubícanos en la calle 15 número 36 de 42 barrio Cristóbal Colón síguenos en Facebook como Multiservicios Genius y en Instagram como arroba Multiservicios Raya Al Piso Genius además en nuestro WhatsApp 310 701 3474 tranquilidad tranquilidad Multiservicios Genius tu sitio ideal City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali llama sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317 37 25 231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali Dr. Antonio Joaquín García uólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejilia próstata y genitales centro empresarial Chipi Chape consultorio 632 teléfono 659 2059 369 7036 celular 315 202 80 267 cita previa presencial Antonio Joaquín García uólogo cirujano atunes sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atunes sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atunes sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 315 626 4627 y en whatsapp 317 756 6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atunes sardinas rey del mar el rey del oncetúnez 2 de la tarde 4 minutos este viernes prometieron Pérez y Carlos Encelotti y se reunieron en Valdebebas por espacio de 90 minutos una reunión en la que el presidente de Real Madrid expresó su respaldo al entrenador italiano dirigente y técnico se vieron cara a cara sin más testigos en un encuentro en el que el presidente expresó su apoyo a Carleto de cara a la recta final de la temporada en la que Madrid defiende el liderato de la liga y apunta los cuartos de final de la Champions noticia Pablo bueno vamos con los resultados y los partidos de vida de la tercera ronda de las eliminatorias africanas bueno le digo que el Congo derrotó uno derrotó no empató uno por uno frente a Marruecos Malí perdió uno por cero frente a Túnez Camerún acaba de perder por el mismo resultado frente a Argelia y Gana y Nigeria se van a enfrentar hoy a las 2 y 30 y Egipto frente a Senegal también a esta misma hora que ese es el partido para mí de mi unir de punto de vista es el más importante porque hay dos jugadores que juegan son espectaculares que son Sala y Mané noticia Nicole si ahora hablamos de patinaje pues el patinador Donovan Carrillo el mexicano fue obligado a renunciar a su participación en el programa libre porque sus patines no habían llegado a tiempo no era pues cualquier competencia pues era del campeonato mundial de patinaje en Francia este fue el día de ayer comenzaba la categoría masculina sin embargo pues no lo dejaron y la agencia del deportista confirmó y dijo que había sido muy difícil pues tomar esa decisión de la importancia de las grandes expectativas que se tenían con el deportista noticia David Felipe así es Eber bueno le voy a ampliar más sobre el tema de lo que usted está hablando ahora del gran premio de Arabia Saudita dice lo siguiente los rebeldes UTIES se han atribuido el ataque terrorista de las pruebas libres cerca del circuito del FP1 como le dicen allá también advierten que los ataques no cesarán mientras tanto los jefes de equipo y pilotos siguen reunidos debatiendo la continuidad del gran premio sin embargo hace un momentico salió un comunicado hablando que la FIA la Fórmula 1 y las autoridades locales dicen que es seguro correr el gran premio algunos pilotos tienen miedo y quieren irse pues esto dentro de las sensaciones que hay precisamente de los boxes y pues se ha cancelado la atención de los pilotos a la prensa la situación está compleja Eber bastante compleja noticia David Felipe sí así de ser bueno más información en Deportes en Común Deporte para todos bueno yo le digo que hoy se juega el partido de que se va a cerrar la fecha número 12 en nuestra liga entre Junior Deportivo Pasto será el compromiso a las 4 de la tarde es el cierre de esta jornada y después ya el tema de las posiciones porque recordemos que Junior está octavo y de ganar pues se pone un poquito más arriba en la tabla noticia de Misa pues hombre hablando de la Venezuela de Salomón Rondón y de Wicker Farines que van a realizar hoy el partido frente a Argentina por completar el fixture eliminatorio porque ya Venezuela está totalmente eliminada perdió 4 de los últimos 5 partidos ganó 1 la jornada anterior fue goleada por Uruguay 4 a 1 como visitante se ubica última con apenas 10 puntos en 16 partidos 5 por debajo de Bolivia el último partido entre ambos o sea Argentina y Venezuela fue el 2 de septiembre del 2021 aquel equipo era dirigido por Rafael Dudamel el cual finalizó 3 goles por 1 a favor de Argentina los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez Joaquín Correa Ángel Correa y Jefferson Soteldo por Venezuela 21 partidos oficiales de los cuales Argentina ganó 18 Venezuela apenas ha ganado 1 y han empatado 2 veces imagínese usted notos con miedo con Venezuela noticia Andrés es el clásico con nosotros noticia Andrés Andrés no está bueno Don Eder Don Eder Don Eder Don Eder Don Eder Don Eder aquí estoy bueno pues de rato le estoy en el campo Don Eder Don Eder Don Eder escuchemos Don Eder si Eder si Eder lo estoy escuchando si Eder sino que tengo problemas acá bueno entonces podemos ver cuál de la selección argentina a quien dígame el cuadro ahí todo que se normalice en internet para que podamos escuchar bien le parece Eder vuelve le hago polémica a usted más de un italiano que miedo aquí estamos acá escucha bien claro y tienes cuatro veces campeón cuatro veces campeón del mundo Italia y los periodistas tienen que estar estando con toda Italia claro pero no está hablando antes de los partidos un fracaso por eso un equipo cuatro veces campeón del mundo y despedir con semente que claro pero es que cuántas veces no le hubieron haber dicho antes del partido porque no la mata nada más usted lo está diciendo aquí aguardiente es que usted está diciendo aquí con la venezuela venezuela aguardiente 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 pero sí hay que tener mucho cuidado que le gusta aguardiente con su cosa le gusta hacernos daño preguntar aguardiente aguardiente al partido en la entrevista a Bale sobre la situación que está viviendo en el Real Madrid el delantero entregó un mensaje sin anestesia y dijo lo siguiente No necesito mandar ningún mensaje, sinceramente. No pierdo mi tiempo en eso. Es repugnante y deberían estar avergonzados de sí mismos, aseguró con firmeza, demostrando estar cansado de la eterna especulación sobre sus diferentes rendimientos con el club y con la selección de su país. Fue bravo, se enojó, precisamente. Dígame, ahora sí, Andrés. Don Ed, ahora sí, escuchemos al profesor Lionel Scaloni, quien habla de lo que fue su proceso con José Néstor Peckerman y le mandó un abrazo especial. Escuchemos. Bueno, en cuanto a lo de José, es un poco raro que hoy me tenga que enfrentar a él sabiendo lo que presentó para mí, para los chicos que estamos ahora en el cuerpo técnico y para todo lo que fue ese proceso juvenil de tantos años. Tantos años después, nosotros intentamos hacer lo mismo con la mayor y con los juveniles, cosa que él nos inculcó y todo su cuerpo técnico y estaremos eternamente agradecidos de todo lo que nos enseñó, más allá de lo futbolístico, todo lo que nos enseñaron afuera y está además que decir que siempre es un placer enfrentarlo y bueno, le daré un abrazo y que lo apreciamos mucho. Espero que la gente sepa recibirlo de la mejor manera porque ha marcado una época, tanto en juveniles como en selección y mayor y hoy, repito, intentamos hacer lo mismo con los juveniles y la mayor, que no haya diferencia en lo que es jugar con la sub-17 o tratar a un futbolista de la sub-17 o tratar a un futbolista de la selección mayor. Así que ha dejado legado y esperemos que nosotros podamos continuar o volver a retomar eso que había en esa época. Perfecto, bueno, grato definitivamente el técnico de Argentina en referencia a Néstor Pequermann que ha sido definitivamente un tutor de una cantidad de técnicos muy importantes que ahora están precisamente al frente del equipo argentino de diferentes categorías, ¿no? De diferentes categorías. ¿Ya está lo del Cali y la de Felipe? Ya lo vamos a tener, eh. Entonces, vamos con la locura del equipo. Quisiera aclarar, mire lo que pasó, ustedes saben que ayer fue cuando salió Javier Rodríguez del partido, ¿sí? Dice lo que dice la nota, dice, en la victoria frente a Bolivia, según el periodista Diego Sabiola, el público aplaudió al jugador de Alrayán, sin embargo, este habría agachado la cabeza. Es un grosero, dijo el comunicador presente en el estadio metropolitano de Barranquilla. Javier Rodríguez es un grosero, lo aplaudieron y no se despidió de la hinchada. Le falta humildad. Qué feo, hombre, qué feo si la actitud de Javier... A mí no me sorprende, su muchacho está agrandado, su muchacho no camina y no que levita. Y de ñapa, pues, que el jefe de Alrayán le regaló dos millones de dólares, le regaló un reloj Rolex, y le invirtió a la escena y dijo, ¿por qué el equipo, por qué él evitó que el equipo descendiera? ¿Ves? Imagínate, ¿cómo está...? ¿Qué será más poder ver? O sea, si el gesto de Hammers o el humo que vendió Sabiola. No, yo le creo al periodista, porque el periodista estaba allá. Oye, es que... Yo le quedo al periodista. No, y es que en las cámaras mostraban cuando estaban aplaudiendo a Javier, solamente que Javier si no... Que otro jugador... Era el jugador de Javier y le hace el... Exacto, responde con aplauso. Yo le quedo al periodista que está allá. Para mí él es un gran jugador, lamentablemente está enfocado en otra idea. Eber, pero, ¿sabe qué? Que sí es humo, pero yo... Pues para mí es humo, yo no sé qué sea... Que supuestamente está saliendo una información que a Javier lo quiere llevar el junior a... A Barranquilla. Ayer salió eso, que el junior de Barranquilla. Que le va a pagar los 15 millones de euros a la alrayán para que lo lleve a Barranquilla. Bueno, está bien, que lo lleve a un junior. No, porque es que el sueldo de Javier Rodríguez en Europa, en el puerto eran 220 millones de pesos al cambio. Exacto. Entonces es que eso lo puede pagar... Eso porque si el junior le paga 500 millones a abogado, lo puede pagar a usted, y le pagaba 340 a Teo. Te se imagínate cómo le va a pagar a Javier. A él, Ángel, que el dueño del junior de tener plática. Vamos a enfrentar la locura de Nicole mejor para extensionarnos un poquitico. Hoy viernes en... Al periodista que está allá, allá. Al periodista que está en el sitio de la noticia, le creo. Hoy viernes en Deporte en Común, Nicole locura. Mejor dicho, locuras con Nicole. Locuras con Nicole. Toda la farándula de los deportistas y los artistas en el mundo, aquí en Deporte en Común. Deporte para todos. Dos y quince del año febrero y hablamos de la selección grande de Mateos Uribe, quien ayer su esposa lo estaba acompañando en el partido en Barranquilla. Una mujer muy, muy linda. Hermosa. No sé si la han visto. Muy linda. Muy linda. Ha causado mucho revuelo en redes sociales. Es más, tiene inquieto a unos compañeros de Mateos y creo que ya tuvo que llamar la atención a uno de ellos. A unos que defienden tanto, porque parece como que intentó respetarla. Algo se sabe por ahí. Habíamos sacado ese tema ya, Eva. Sin embargo, no hay nada confirmado, pero muy, muy bella. Mona, ella, modelo, Instagramer, causó demasiada conmoción ayer. No, me imagino, paralizó el estadio. Sí, claro. En redes sociales hay muchísimas fotos de ella en todas las poses, todos los perfiles. La esposa también de Santiago Arias es muy linda. Sí, claro, Karin Jiménez, que se llama así. Pero Julia la tiene muy presente. Sí, claro. Muy hermosa también la esposa de Santiago Arias. Karin Jiménez se llama la muchacha. Ahorita vamos a escuchar una canción, porque vamos a hablar de los papás y del amor de los papás. Tú, que me lo has dado todo, y yo he dado tan poco, cuánto pude dar más. Nunca esperas nada que... Hablamos del amor de padres, conmovedor, porque Lucas Paquetá, el volante de la selección brasileña, cumplió el sueño de su pequeño, el cual era conocer a Spider-Man. Obviamente no podía llevar a Spider-Man, pero entonces él se disfrazó. Hay un video en redes sociales en donde ahí se demuestra todo lo que los padres son capaces de hacer por sus hijos. Claro. Y para hablar también de otro papá, hablamos de Samuel, el hijo de James Rodríguez, quien en redes sociales se ha vuelto una ternura por un video en el que aparece él dándole muchos besitos a una foto que ve su papá con todo el amor del mundo y pues esto obviamente se ha hecho viral. Qué bueno. También hablamos de algo que sucedió el día de ayer, en una de las reacciones después del partido de la selección Colombia y es las reacciones y el tuit que hizo Iván Mejía. ¿Se imaginan qué dijo? ¿Han escuchado por ahí qué dijo? Sí, yo... Nada bueno, porque ese señor no dice nada bueno. Pero esta vez dijo algo... Dijo que el gol de vidas era un orgasmo que poder cantar un gol de colombia era como que hace tiempo tan añorado. ¿Se lo cantó así, Denis? Por fin dice algo bueno. Yo sí lo quejé, lo cuanté. Ese es como un suspiro. La última vez que marcamos... Fue el día de ayer con días, claro. Ante el chile, tres por uno la victoria. Por eso hay gente que no entiende por qué cuestiona que ellos hayan celebrado como celebraron la vida. Es una distensión después de siete partidos sin marcar un gol, por Dios. ¿Qué querían que lo celebraran como en un convento? El sumo del fútbol es el gol, ¿no? Es el máximo. No, no, no. Es una cosa que cuando hay una experiencia tan marcada, tan marcada, de tanto tiempo sin marcar goles, pues con mayor razón. Acá, haga de cuenta que usted... Pero yo no le llevaría a esa exageración sexual sin estar con una mujer. Es que él dice orgánico. Él dice orgánico. Yo no le llevaría a esa exageración sexual. ¿Cómo va a decir orgánico? Acá, haga de cuenta siete meses sin estar usted con una mujer y de repente tiene la oportunidad. Eso fue lo que le faltó. Pero eso no veo opinar. No creo que sean las mismas sensaciones. No creo, no creo. Pero bueno, yo respeto la posición. Debe ser que siente lo mismo o no. Para mí es una pasión. Bueno, el señor dice que es un órgano. ¿Habrá sentido un órgano del mal genio que vive el señor? O sea, lo habrá sentido. Buena pregunta. El señor debe ser como... ¡Puerele, apuerele! ¡Lo que vamos a reventar las casas, pastadas! O sea, eso es como una cosa... Yo no entiendo, pero es como grave, ¿verdad? Para finalizar él, hablamos de la mamá James Rodríguez que hace días estaba causando como muchas reacciones en sus redes sociales porque había subido una foto donde estaba con una licra y con un conjunto deportivo. Ah, también ella salió en el show también. Sí, pero entonces ahorita la mamá James Rodríguez, entonces... Ah, pero es que la señora es simpática. Sí, Denis la sigue. No, no es que la siga, pero la veo esta foto. Toña James, Toña James. Entonces eso se ha vuelto viral y ya el día de hoy tiene demasiadas reacciones en sus redes sociales. Increíble. Increíble lo que hace la plátano. Ah, sí, dicen que anda con un polio. Increíble lo que hace la plátano. Porque hace la plátano. Cerramos las dos pilas de Nicol, ya venimos. Hola a todos, soy Abel Aguilar. Los invito a escuchar Deporte en Común. Deporte para todos. Muchos abrazos. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales. Centro Empresarial Chipichape, consultorio 632. Teléfono 659-2059-369-7036. Celular 315-202-8267. Cita previa. Presencial. Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. En temporada de lluvias notifica a los organismos de socorro si observas cualquier cambio en el terreno o en zonas de ladera y el nivel de los ríos o canales de agua lluvias. La prevención es tarea de todos. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. La Escuela Vélez Arco y Cali busca talentos. Si tienes hijos o familiares de 5 a 15 años con ganas de entrar al mundo del balón, te esperamos en la Escuela del Portín. Ubícanos vía El Callecón, Universidad San Martín, Ormiguero, vía Puerto Tejada. Estaremos de lunes a viernes 4 o 6 de la tarde, sábados de 8 a 12 del día. Síguenos en Instagram como Vélez Arco y Cali. Escríbenos al WhatsApp 317-409-3207 o al correo Vélez Arco y Cali, arroba jibail.com. Escuela Vélez Arco y Cali, el Portín de los Campeones. Atún y Sardinas Rey del Mar. En sus eventos, en sus comidas, no puede faltar. Atún y Sardinas Rey del Mar. Alimento rico en minerales, sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular, preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y Sardinas Rey del Mar, no puede faltar. Pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros. Atún y Sardinas Rey del Mar, el rey de los atunes. Hola, San Adriancho. Hola, San Adriancho. Quieren darme un saludo a Deportes Común. Desearle siempre lo mejor. Un abrazo. Señores, vamos a hablar de la noticia para ahí con el Deportivo Cali. Dos veintidós minutos, le preguntaron a Pedro Capelos para la eliminación de la selección italiana. Escuchen lo que dijo, muy interesante. La explicación es muy sencilla. Llevo mucho tiempo diciendo que estamos copiando el fútbol de Guardiola de hace 15 años sin tener la calidad suficiente. Macedonia a nivel físico era superior a nosotros en cuanto a dinamismo, fuerza y determinación. Todo está claro hasta que entendamos que el modelo a copiar es el alemán. No vamos a crecer porque si queremos hacer como los españoles, que tienen una técnica superior, nunca podremos. Siempre lo hacemos el 50%. Analizó el italiano en torno a la eliminación del equipo. Bien interesante, ¿no? Del equipo italiano. Noticia, Pablo. Bueno, vamos con los titulares de los diarios italianos después de la derrota frente a Macedonia del Norte. Lo voy a dar cuatro. La Gaceta del Sport publicó lo siguiente. Desastre para Italia. Macedonia lo burla al minuto 92. Volvemos a quedar afuera del mundial. En el diario Il Giornale publican lo siguiente. Italia en estado de shock. Fuera otra vez de la Copa del Mundo. En el tercer medio de comunicación Life Sicilia publicó el mensaje, este mensaje. Adiós a los sueños de gloria de la selección de Mancini Los Azzurri que hace unos meses celebraron la Eurocopa. Se rinden el minuto 92 ante Macedonia. Y finalmente en Tutto Sport se publica, bueno, lo que les voy a leer, se publicó, escriban así, bueno, se publicó una foto donde Celini está consolidando, estaba pensando, consolando, consolando exactamente, a Donnarumma. Y debajo de esa imagen ponen, no, así, N y varias vocales. ¡No! ¡Qué momento de Donnarumma, no! Eliminado de la Champions y ahora eliminado del Mundial. Bravo, noticia, Nicol. Sí, ahora hablamos de Harlan Barrera, quien ya había sonado que se iba para un equipo brasileño, sin embargo, aparentemente va a renovar por tres años su contrato con Atlético Nacional. Por ahora todo es de palabra, falta, pues, la firma como tal, pero se quedaría tres años más en el equipo. La verdad es que es un equipo, es un juego muy regular. A mí me encanta como juego, pero hoy también. Escuchemos a... Yo estoy aquí, encantado, en mi casa. Estoy en la selección. Esto se debe sobre todo a la confianza. Yo me siento súper espaldado por la federación, por el presidente, por Molina, que fueron los que me ficharon. Además dos veces, no una vez, me ficharon dos veces. Y que las circunstancias en las que yo venía es una cosa que no olvidaré nunca, con lo cual, tengo máximo cariño y me siento súper respaldado. Que esto es vital para un entrenador. Cuando la gente se queja de por qué los equipos no funcionan y demás, principalmente es porque las figuras de los entrenadores vuelan continuamente, no están respaldadas. Y eso el jugador también lo siente. Aquí eso no pasa. Máxima confianza. Lo único que de qué vale un contrato. De qué vale un contrato si luego en el Mundial, por lo que sea, no se consiguen objetivos. No vale de nada. Nosotros ya hemos adquirido un compromiso, tanto el Presi como el director deportivo Molina como yo. Vamos a hablar después del Mundial. Veremos lo que hemos conseguido. Ojalá sea una alegría muy grande y podamos disfrutarla todos. Y luego ya se verá. Ahora, yo voy a cumplir con mi compromiso, que es hasta después del Mundial. No voy a cambiar bajo ningún concepto. Y a partir de aquí no hay que preocuparse nada. Yo estoy encantado aquí. Estoy en la gloria, ya os lo he dicho. De todas maneras, esto de no renovar, lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo. Hay que echarlo, hay que echarlo de todas maneras. Que tiene doble a cuatro años ese contrato. Hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata. Y si no, pues ya no tendréis que pedirlo. Mire, tranquilamente y no pasa nada. Qué claro. Muy claro. Eso es lo de España. Le da algo muy castizo. Sí, señor. Así que no se preocupa por lo que dijo, porque así se habla de España. Noticia, David Felipe. Así que le hablamos precisamente de España, porque se confirmó el listado de corredores que estarán en una nueva edición de La Vuelta al País Vasco, que arrancará el próximo 4 de abril y terminará el 9 del mismo mes. El actual campeón, Primo Roglic, buscará defender el título, mientras que habrán corredores como Enric Mas, Julian Alaphilippe, Renko, Eben Epoel, Geraint Thomas y Adam Yates, entre otros. Por Colombia están confirmados por ahora Sergio Higuita, Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez. Noticia, Julián. Sí, señor. Con la salida de Niklas Zule, porque recordemos que el defensa central jugará en el Borussia Dortmund en la siguiente temporada, pues el técnico Julian Nagelsmann está buscando la posibilidad de su reemplazo por parte de este jugador Niklas Zule y pues busca tener a Thilo Kerr, el defensa del Paris Saint-Germain, para poder llegar al cuadro del Bayern Múnich en la siguiente temporada. Hay que decir que también saldrían otros jugadores del equipo bávaro como Lucas Hernández o Dayot Upamecano, Upamecano que está como en condición de préstamo en el Leipzig, recordemos que el Leipzig lo cedió al equipo del Bayern de Múnich. Entonces la posibilidad de que para la siguiente temporada Thilo Kerr se vista del equipo del Bayern en la siguiente temporada. Noticia, Jerez. Pues hombre, hablando de lo que yo dije al comienzo del programa sobre el posible dinero, entre comillas, para cada jugador de la selección venezolana de fútbol, si le ganan a Colombia en el estadio de Cachamay en la ciudad de Guayana, dicen que ese pedido lo hizo el mismo cuerpo técnico. Se lo pidieron a Maduro para que les pagaran a los jugadores de Venezuela, para que le ganaran a la selección Colombia. Imagínense usted, Venezuela ganarle a Colombia es como ir al Mundial. Así es, sencillo. Qué tristeza. Es que yo no me imagino a Peckerman hablando con Maduro. O sea, me imagino a Peckerman hablando con Maduro. Un profesor como raro, ¿no? Sí, es rarísimo. Ha dicho el señor presidente de los Estados Unidos, Putin ha conseguido lo contrario de lo que quería. La OTAN y Europa están más unidos que nunca. Lo gritó. Este bárbaro ordenó que bombardieran un edificio donde habían 300 personas que estaban reguardando de la guerra, civiles. Entonces, creo que todos murieron. Andrés, su noticia. Don Eber, metámonos con el partido Uruguay-Perú de la noche de ayer, el cual generó un atraco para el equipo peruano, una pelota que había entrado, pero... Venga, 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 no, cuidado con eso, Andrés. No, usted no vea la repetición. Señor, pero yo la vi y para mí entró. No, de acuerdo a la imagen, la pelota no traspasa la raya. El arquero es que se coloca de manos. No completa, y el reglamento dice, debe traspasar completamente la raya y no traspasó. Para mí entró, ¿eh? Bueno, bueno, pues digo, el video está claro y se ve, ¿correcto? Usted se hace responsable de lo que dice, del atraco. Pero para mí no es atraco, la pelota no traspasó. Continúe. Sí, señor Eber. Bueno, escuchemos las reacciones por parte y parte. Empecemos por el lado local, con Pablo Borgoño, reportero del equipo Charroas de la Selección Uruguaya, quien habla de ese partido y de la jugada a favor de Perú. En contra de Perú, perdón. Andrés, querido, ¿cómo estás? ¿Andás bien? Mirá, sinceramente, la primera impresión me pareció que no. Después, cuando lo pasaron en cámara lenta, me generó alguna duda. Pero después, con el chequeo bar, uno se da cuenta que la pelota no traspasó todo. Todo el esférico, digamos, la línea. Así que creo que no. Sé que es muy fina y va a generar mucha polémica, pero creo que estuvo bien Daronco porque no pasó del todo la línea de la Uruguaya, digamos. Pero bueno, depende la toma también. Bueno, Eber, ahora escuchemos por el otro lado, Inca, a Carlos Hernández, reportero del seleccionado peruano. Hermano, es que, como te digo, hola Andrés, sí, mira, te digo que acá la gente en Perú está muy molesta, al margen del resultado, ¿no? Porque Perú todavía depende de sí mismo, pero está muy molesta con la jugada puntual, el centro de Trauco, en la cual Rochette se mete con pelota y todo. Agarra la pelota, pero se mete hasta el fondo del arco. Está claro que la pelota entró. Lo que no está muy claro, en alguno, ¿no? No digo en todo, porque para la mayoría la pelota entró todo. Lo que no está muy claro es si entró todo o no. Pero al margen de eso, la gente está molesta, porque el árbitro Andrés Ondaronco no fue a revisar la jugada en el bar. No fue al bar a revisarla. Ahora, me sorprende porque está arbitrando bien. No es un árbitro que te está acondicionando, no es un árbitro que te está tarjeteando, no es, o sea, el árbitro está en el trámite del partido muy bien, en el manejo del partido muy bien, pero esa jugada puntual es la que termina afectando, sobre todo, a la selección peruana, ¿no? Porque era el empate, y no solo a la selección peruana, sino que con ese empate Uruguay no clasificaba. Uruguay no clasificaba. Ese empate, esa jugada puntual que no la ha revisado ha hecho que Uruguay clasifique el director mundial. Entonces, es por eso que es la molestia acá con el árbitro Andrés Ondaronco, que no revisó la jugada en el bar. No revisó la jugada en el bar. Ahora, para mí, es todo el bar porque, repito, Andrés Ondaronco está arbitrando muy bien, y él en un momento después de la jugada conversa con el bar, conversa, cerca de, será de 10 segundos, 15 segundos, y manda a que siga. Entonces, hay esa duda, y se está esperando acá en Perú los audios del bar. Los audios del bar en las próximas horas tienen que salir, y sabremos la verdad, ¿no? Perfecto, listo. Ahí están los conceptos. Sí, en Perú tendrán que decir que es buen gol, pero está claro el video definitivamente. Eber, pues sería algo importante o interesante, tal vez, escuchar este pedacito de Ricardo Gareca hablando de esto. El partido, lo robaron, ampliamente lo robaron. Ahí decía, ampliamente lo robaron. Es que cuando Gareca defendió los colores de América de Cali, en un partido de Copa Libertadores, en ese tiempo que hubo con millonarios, pues dijo esta frase, Ricardo Gareca, nos robaron, ampliamente nos robaron, y pues así viajaron. Esa frase, ¿de cuándo es? Eso fue más o menos en el 80, pero eso viaja un poquito a lo que pasó el día de ayer. Sí, pero eso hay que retroalimentación, Julián. Yo pensé que era Gareca, que era de ayer. Sí, exacto, pues eso es como para aclarar. Y las cosas, no, pero eso no se puede hacer, Julián. Pero... Radialmente eso no se puede hacer. Yo le presento excusa a los oyentes. No se puede hacer eso. No, no, no. Donde Gareca escuche que usted está haciendo eso, le pete una demanda a usted millonaria. Una demanda millonaria. Usted está utilizando la voz de él para meterla hoy en una noticia completamente diferente. Tengan la primera seguridad, se lo digo por experiencia. Bueno, eh. Perfecto. Donde Gareca se dé cuenta que usted metió esa voz, le mete una demanda millonaria. ¿Entienden? Porque deja la sensación que es una voz de Gareca anoche saliendo del estadio. Anoche saliendo del estadio. Perfecto. Pero es hacer entender que eso fue hace bastantes años. de Egipto apareció su fara gol, su faro gol que es Salah, pelota en el palo y Siss adentro y Siss, y Siss, y Siss gana Egipto. Siss a propia puerta, pero el fara gol, el faro gol de Egipto fue Salah y está ganando en el caido el equipo local. 1 a 0 acompañado por La Fortuna y por Salah adelante el equipo de Keynos. El comienzo del partido ya nos venía mostrando una tendencia distinta a lo que fue aquella final en Camerún. A ver la posición de Salah está perfectamente habilitado. Muchas libertades para el Zulaia a la hora de meter el pase largo de ese movimiento tan característico de Salah. Cuánta contemplación, mirando la pelota a los centrales, fue tardía la cobertura de Siss y en la desesperación por llegar a la posición después le termina rebotando al jugador del Nancy. Tras el remate del travesaño de Salah, autogol, nadie más que él esperaba este partido. Todo el país sabe que es su revancha, por eso el festejo, así arrancó esta serie, esto recién comienza. Además un detalle muy importante para la celebración, por la importancia del gol también, obviamente, es que en la Copa Africana de Naciones le costó mucho hacer goles a Egipto, especialmente en los play-offs. Ya estaremos repasando cómo fue su camino a la final y ese tramo decisivo prácticamente sin convertir goles y jugando muchos minutos, 120 en cada cotejo eliminatorio en el torneo efectuado en Camerún. ¡Así está recuperando! ¡Bien! Vamos a ver, ¡Dos y 36 minutos! ¡Dos y 36 minutos! ¿Qué le parece si escuchamos el audio del bar? ¡Ah, sí, sí! Yo le había pedido a usted ese pedacito donde se hace claridad, porque me llama la atención que usted escuche todo eso, usted se lanza una con robo, me llama la atención, Y después me metí una voz donde, ¿quién se habló ahí en la primera? Y entonces me dice, no, la pelota no entró, no entró. Para mí es gole de respeto a conceptos, pero para mí es gol. Pero me metí una voz de una persona que dice que no fue gol, y usted dice robo antes. Entonces es respetable el concepto. Pero si el equipo técnico del VAR muestra que no es gol, decir que robo es demasiado precipitado. Pero bueno, es respetable. A ver, escuchemos los señores del VAR. ¡Voy a una área! ¡Tú legal, tú legal! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Calma, déjame más confiando, ¿qué quiere? ¡Calma! ¡Qué wey, cheque eso ahí! ¡Voy a un lado! ¡Para ti, qué quiere, que le doy! ¡No puede, va, cheque, cheque, cheque! ¡No, wey, cheque! Deja de llegar con calma, déjese aquí y de llegar con calma, ¿tá? ¡Qué wey, cheque! ¡Qué wey, cheque! Don Eder, está en portugués, entonces usted me dirá sí. Déjalo, es que entendemos, entendemos. Déjalo, déjalo, porque después habla de español. Andrés. No, ahí una parte, yo escuché toda la parte completa. Ahí una parte donde habla de español. Claramente dice no entró, no entró. ¡No entró, no entró! ¡No entró, no entró! ¡No, no! ¡Vá a caer, a caer, a caer! ¡Vá a caer! ¡Tú aquí! Les mosquí, vamos volar a hacer maigre, ¿vá? ¡Vá a caer, para, para aquella maigre ali! ¡Dónde que está o chocolate do chão! ¡Para aquella maigre! ¡No ... no, no, no... ¡No, no, no, no... ¡Pasó, no, no! ¡Vá a caer, está, la volve, volve! ¡Vá a caer, nueve, volve! ¡Vá a caer! ¡No, no, 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 no... ¡Ahí, ahí, está, ahí, ahí, está! ¡Pero no no entró, ¡No, no, 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 na caceto! bueno vamos a hacer entonces rápidamente el repaso y para recordarle entonces a nuestros clientes el grupo del conjunto azucarero para lo que será la copa libertadores de américa será boca juniors de argentina corinthians de brasil y el olvido de bolivia para darle datos precisamente de este equipo boliviano que de pronto no tengamos mucha memoria y no lo conozcamos demasiado es el equipo del mundo donde juega con más altura 4.090 metros sobre el nivel del mar y de hecho de una foto si de hecho una foto que estaba andando cuando tomó cusco no sí señor sí señor de hecho hay una foto que estaba rondando por redes justo cuando están haciendo todo este tema de sorteo de la cancha con nieve la cancha nevada eso fue previo un partido y de hecho ya han habido equipos colombianos que han jugado con ellos la mala preparación física que tiene el deporte local porque en cali el inicio pretemporada con la altura la falta de oxígeno es impresionante en ese estadio aunque ese equipo puede ganar los nueve siglos de local seguro seguro que los naciones de ellos se mueren allá el partido tiene pavor también eso es verdad bueno entonces está hablando con este tema y la cancha como le decíamos totalmente nevada y es impactante ver esto no de hecho inclusive la argentina también está hablando mucho que bueno pero nos va a tocar jugar contra este equipo y que no lo conocemos demasiado y eso ellos ya han jugado con equipo colombiano que fue millonarios tendría que recordar como tal si fue en una sudamericana creo que fue una sudamericana libertador en una fase de grupos que hubo contra millonarios un partido bueno ahorita de la precisión total de los datos pero ya estuvo con un equipo colombiano vamos a escuchar declaraciones de los protagonistas de la versión de los sí señor vamos a escuchar técnico rafael dudamel opinando sobre lo que es esta escogencia de la fase de grupos de la copa libertadores estamos muy expectantes esperando el sorteo de la copa libertadores en donde el deportivo cali campeón del juego colombiano va a tener ese gran privilegio de representar a colombia y me parece que ha sido bastante competitivo sabe que vamos a enfrentar a un par de grandes clubes como boca argentino corinthians brasilero es entender que vamos a jugar en la élite y ahí hay que hay que jugarlo con mucha grandeza vamos fortaleciendo mejorando todo lo futbolístico para para apuntarle bien en la copa para tener un rendimiento bastante competitivo que podamos ser dignos representantes del país y luego a la altura de la paz que un trabajo es lo significará para nosotros en lo complejo de jugar en altura sabiendo que todos los locales allí intentan hacerse fuerte por la velocidad de la pelota por la poca oxigenación pero mentalmente el futbolístico no tenemos bien preparados así que estamos seguros que en esta copa libertadores vamos a tener una participación fabulosa porque por eso nos hemos preparado bueno cuando vamos a enfrentar a equipos de este talante de esta jerarquía de esta historia el jugador sabe que tiene que sacar lo mejor de sí tiene que sacar lo siempre pero estos partidos cuando este tipo de equipos en estas competiciones desarrollan en el futbolista una adrenalina una disposición distinta deberíamos alcanzar la madurez para sin escoger rivales emplearnos a fondo siempre pero no les pasa a todos les pasa a todos que cuando van a un país mucho más futbolero con un equipo mucho más atractivo el ser humano el cuerpo humano va desarrollando una mayor preparación mental y emocional para responder esas exigencias así que estoy plenamente seguro que nuestros futbolistas van a responder al más alto nivel todo tiene un pasado maravilloso exitoso en river play el rival de siempre clásico rival de boca y uno que nos ha tocado en el grupo todos sabemos el cariño el respeto la identificación que tiene todo con con river porque fueron días etapas de muy buenos recuerdos para él y el tener que enfrentar ahora a boca va a desarrollar siempre un morbo especial pero un morbo futbolístico que le va a dar mucho más más colorido le va a ser mucho más especial después lo más importante es que él va a desear que que ganemos que ganemos que el cáliz se imponga por por todo lo que rodea el entorno por lo que significa para el club para el fútbol colombiano y nosotros seguiremos esforzándonos para que su carrera siga siendo cada día más exitosa bueno para nuestros hinchas el mensaje es que hay que disfrutar hay que disfrutar con mucha intensidad con mucha pasión todo este andar en la copa libertadores tengo maravillosos recuerdos de aquella copa libertadores del año 99 donde llegamos a la final donde terminamos sus campeones al perder en penales con palmeiras y que buena oportunidad para revivir todos aquellos momentos sabiendo jugar esta competencia internacional sabiendo lo que es enfrentar en grandes escenarios a maravillosos rivales y nosotros en nuestra casa deseamos y esperamos que nuestra hinchada como siempre nos haga sentir locales y que generemos un marco espectacular en esta competición internacional así es bueno hablándole de la novedad que tendrá frente al conjunto de cortuluanos estarán ángelo rodríguez y john vásquez acumularon su quinta amarilla en el encuentro anterior frente a atlético nacional y luego rápidamente la formación de las chicas que juegan ahora a las 3 y 30 de la tarde frente a real santander esteban y castaño en el arco en defensa liceo campo joelín carabal y kelly caicedo en ayer y hernández en zona de volante gisela pino maría morales farlin caicedo y como delanteras tatiana arisa ingrid guerra y manuela gonzález y no aparece la señorita linda caicedo en los bancos andrés vamos a meter la la reacción de los jueves deportivos cali viendo el vídeo y la reacción de los partidos de los otros equipos de otros países de copa libertad de los ojos para la mañana sería bueno y pongamos el vídeo de la reacción de los jugadores una locura en el caberino de él perfecto perfecto vamos a ir a esta pausa falta hablar de américa y para cerrar el programa ya vemos atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 3 15 6 26 46 27 y el whatsapp 3 17 7 56 6 3 7 8 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los setunes colombia esta de moda pa pensar pa vivir quiero café pa lucidas y pa sentir tomo café para la salud y el amor queremos café y para hacer lo mejor que rico el café tomemos todo junto Colombia el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tinto café águila roja seamos amigos águila roja tomémonos un tinto café águila roja las mejores canchas al sur de cali al sur de cali grama sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación led de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubicanos en nuestras redes sociales en instagram como city soccer 2017 reserva ya carrera ciento veinticinco número diecinueve cincuenta y nueve tres diecisiete treinta y siete veinticinco dos treinta y uno reúne tu grupo de amigos y ven a city soccer las mejores canchas al sur de cali el mejor pollo de la ciudad en rapi pollo rapi pollo asadero y restaurante pollo asado y apanado con la mejor sazón en rapi pollo encontrarás comida rápida los más esos cócteles los shows de los mejores licores rapi pollo en la carrera 7s setenta y tres ciento setenta y dos barrio alfonso lópez tercera etapa su domicilio 602 387 93 95 o 3 14 561 05 13 ubicanos también en las redes sociales en instagram y en facebook rapi pollo cali rapi pollo hola mucho gusto soy fredo hurtado los invito a escuchar deporte en común y deporte para todos les ha dicho escalón y a los jugadores de la selección argentina estos partidos con venezuela y ecuador va a ser determinantes en el rendimiento para determinar la lista que va a catar ay 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 se las puso buena se les puso buena antes de ir con américa una ronda noticia rápida paulo déjenme darle esta noticia que le voy a dar uno tiene que dar las probables formaciones todas simplemente o sea la de con poder de síntesis hágale pero dejarle sólo la de venezuela para que para que usted los argentinos también rapidito bueno rápidamente el arquero franco armani defensores defensa seguido nabuel molina nicolás otamendi germán pastela y nicolás tagliafico mediocampista rodrigo de paul leandro paredes alexis mccallister y delantero leonel messi joaquín correa y nicolás gonzález en venezuela el arquero wilker farinha centrales nabuel ferraresi ferraresi y john chancelor lateral derecho ronald hernández lateral izquierdo en miguel navarro volante de marca josé martínez y jangel herrera en el medio campo en el medio campo rómulo otero extremo derecho darwin machis extremo izquierdo jefferson y samarino y delantero salón rombón noticia rápida así es hoy rápidamente el tema de la vuelta al valle porque hubo segunda etapa en praderas sobre 144 kilómetros victoria para luis carlos chida del equipo super giro seguido por johan colón de orgullo país el tercero fue julián molano del equipo si este crédito la general tiene a carlos a murió como líder del conjunto si ese crédito con 12 segundos de ventaja sobre el segundo que es el señor johan rodríguez es un muchacho muy de chiriquí panamá sí pero hablamos de la jazz quien confirmó hace poco que sacaría la ya ya no ya recién de su contrato no se quiera más y el jugador queda como agente libre sacaría dice que en este momento el guardameta del deportivo cali guillermo de amores no está dentro de los primeros elegidos por diego alonso en la en las convocatorias en las que estuvo el titular fue sergio rocha hablando de la selección uruguaya no los suplentes han sido martín campaña sebastián sosa y fernando muslera en todos los casos vividos hasta el partido con perú guillermo de amores quedó afuera la ley que dan ocho meses para ganarse el lugar entre los tres que llevaban y balonso a catar 20-22 no pues si debería hablar debería hablar el cali con la gente de uruguay porque el cali no necesita para la copa libertadores bueno el evento ya está terminando ya no sé ya no lo volvería a llamar si ya no pero si van a venir gira internacional y si lo van a llamar para europa pero desean para junio exacto eh 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 noticia rápida Andrés no es escuchemos rápidamente al profesor José Néstor Beckerman en la previa Argentina-Venezuela en ese tipo de jugadores hoy tiene otros sinónimos a veces en características enlace, media punta, volante ofensivo, tres cuartista, fantasista, hay montones de nombres pero confío mucho en esos jugadores que pueden manejar pausa, ritmo de partido, que sean inteligentes y puedan ver jugadas para eh mejorar el rendimiento ofensivo del equipo ahí estaba Beckerman, el técnico de la selección de Venezuela, vamos con América, Julián Sí señor, entonces a la espera si el conjunto de Escarlata podrá contar con Luis Sánchez para este partido ante Tolima en condición de visitante hay que decir que como Joel Graterol está en selección de Venezuela pues América podría contar con Hoider Micolta o con Larry Angulo ya que ambos fueron expulsados uno de ellos será habilitado para este partido el fin de semana ¿Quién podría ser más que todo Larry o Hoider para que viaje a Ibagué? Yo debería que a Micolta Micolta, yo también pienso lo mismo ya que pues Larry no ha tenido buen rendimiento en los últimos compromisos y los últimos, decir que bueno, teniendo esa información también que los doce jugadores que se han lesionado con América de Cali en los dos semestres donde ha estado Osorio, entonces empezando con Hernández y Einer Quiñones que ya pues ya se recuperaron pero estuvieron lesionados también, Marlon Torres, Sánchez, Segura, Sierra, Carvajal, Lemos, Arrieta, Mosquera, John García y Ako Falke entonces esos son como los lesionados que ha tenido América de Cali en estos dos semestres lo que fue el año pasado y el actual en total serán siete bajas o serían siete bajas del conjunto Escarlata para la visita ante el cuadro de Portes Tolima por otra parte delantero canterano Mateo Ortiz será operado en horas de la tarde en una hernia inguinal hoy de una hernia inguinal o sea va a tener operaciones delantero que pues debutó el año pasado pero no ha vuelto a tener continuidad con el conjunto Escarlata y recordemos que mañana juega en América Femenino cinco de la tarde ante Deportivo Pereira pues en condición de visitante en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira perfecto ya sí señor listo cerramos el espacio de la América nos queda dos minutos para la rueda de noticias Pablo el Real Madrid informó que el futbolista Edwin Hazard volverá a ser intervenido quirúrgicamente para por que tiene una placa osteocitensis se llama así osteocintesis exactamente gracias Felipe en el peroné derecho noticia Nicole sí ahora hablamos del delantero holandés Haller que con números muy buenos podría llegar a el Dortmund entonces esperemos a ver si se da la contratación noticia de inicio así que lo mejor de Harry Kane con Inglaterra a ver si logra aquí estoy muy bien dice Harry Kane en el Tottenham o sea que todavía siguen los rumores de que pueda llegar otro equipo de la Premier League pero el jugador sigue pensando en quedarse con los Spurs noticia de Felipe así es Ethan Vernon el británico se ganó hoy la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña que tiene nuevo líder el portugués Joao Almeida y Nairo Quintana que hasta el día de ayer era precisamente el primero ahora es segundo a un solo segundo del europeo noticia Julián así es un mensaje de Liverpool una vez cuando Luis Díaz marcó el tanto con la selección Colombia opening discovering en Colombia 3-0 Sussex over Bolivia last night importante lo que digo pues ya para buscarle el traductor o más que todo la traducción de esto pero ya le estaré diciendo bueno ya le estaré diciendo de que lo que estaba diciendo esa palabra pero bueno en este momento estoy buscando la traducción pero bueno podemos dar otra noticia mientras tanto bueno había que tener primero la traducción mi querido Julián para dar esa noticia a ver Andrés el fútbol club Barcelona se ha posicionado en las fichas de Kinder Mbappé de 23 años libre en junio del 2022 así lo informó el diario Lepkip en la noche de ayer me imagina eso perfecto señores aquí está el Barça del Bote abriendo el marcador en triunfo 3-0 en Colombia sobre Bolivia anoche eso es lo que puso Liverpool oye ya hablan también que Fabio Aurelio el ex lateral brasileño que militó en el club de Anfield 2006 y 2012 se refirió al colombiano y aseguró que sabía que encajaría perfectamente en el equipo tiene la identidad del líder perfecto señores se nos sacó el tiempo cachorro con nosotros en la parte técnica y mañana sábado como siempre no paramos tenemos motivos noticias razones personajes vamos a buscar más reacciones mañana en torno a la Copa Libertad del Centroamericano para todos ustedes amaros oyentes para tener siempre motivos aquí para estar con ustedes en Deporten Común Deporten para Todos bendiciones el mejor programa de esta ciudad hablamos de Cali hablamos de Cali de América de América de la región Colombia y de la región mundial de Colombia de Buenos Aires porque me voy a escuchar te voy a escuchar nada no se para nada no se para porque ya va a intentar cada vez de la región los azucareros y no tienen ¡Gracias!